Preguntas más comunes en inglés. Es importante saber que debes ver este video aunque no sepas nada de inglés porque aún así te será súper útil y estoy segura de que aprenderás muchísimo. Así que te invito a quedarte hasta el final de este video. Let's begin. ¿Cuál es tu apellido? Last name. ¿Cuál es tu apellido? Where are you from? ¿De dónde eres? Where are you from? ¿De dónde eres? Where are you from? ¿De dónde eres? Are you married? ¿Estás casado? Are you married? ¿Estás casado? Are you married? ¿Estás casado? Are you dating someone? ¿Estás saliendo con alguien? Are you dating someone? ¿Estás saliendo con alguien? Are you dating someone? ¿Estás saliendo con alguien? Are you engaged? ¿Estás comprometido? ¿Estás comprometido? Are you engaged? ¿Estás comprometido? Do you have any children? ¿Tienes hijos? Do you have any children? ¿Tienes hijos? Do you have any children? ¿Tienes hijos? Do you have any brothers or sisters? ¿Tienes hermanos o hermanas? ¿Tienes hermanos o hermanas? Do you have any brothers or sisters? ¿Tienes hermanos o hermanas? Do you have any brothers or sisters? ¿Cuántas hermanas tienes? Do you work? ¿Trabajas? Do you work? ¿Trabajas? Do you have a big family? ¿Tienes una familia grande? Do you have a big family? ¿Tienes una familia grande? Do you have a big family? ¿Tienes una familia grande? Where do you live? ¿Dónde vives? Where do you live? ¿Dónde vives? Where were you born? ¿Dónde naciste? Where were you born? ¿Dónde naciste? Where were you born? ¿Dónde naciste? ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu carrera? 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 What is her name? ¿Cómo se llama ella? What would you like to do? ¿Qué te gustaría hacer? What would you like to do? ¿Qué te gustaría hacer? Where do you go on holiday? ¿Dónde vas de vacaciones? Where do you go on holiday? ¿Dónde vas de vacaciones? What is your favorite food? ¿Cuál es tu comida favorita? What do you do? ¿A qué te dedicas? What do you do? ¿A qué te dedicas? What do you do? ¿A qué te dedicas? How are you doing? ¿Cómo te va? How are you doing? ¿Cómo te va? How do you like your new boss? ¿Qué te parece tu nuevo jefe? How do you feel? ¿Cómo te sientes? How do you feel? ¿Cómo te sientes? How is your family? ¿Cómo está tu familia? How is your family? ¿Cómo está tu familia? How is the weather today? ¿Cómo está el tiempo atmosférico hoy? What is the weather like in New York? ¿Cómo es el tiempo en Nueva York? What is it like? ¿Qué tal es? What does she look like? ¿Cómo es ella? ¿Qué aspecto tiene? What does she look like? ¿Cómo es ella? ¿Qué aspecto tiene? What does she look like? ¿Cómo es ella? ¿Qué aspecto tiene? Is she pretty? ¿Es bonita ella? Is she pretty? ¿Es bonita ella? Is she pretty? ¿Es bonita ella? Is he ugly? ¿Es farewell? Is he ugly? ¿Es farewell? Is he ugly ¿Es farewell? How tall are you? ¿Cuánto mides? How tall are you? ¿Cuánto mides? How tall are you? ¿Cuánto mides? How much do you weight? ¿Cuánto pesas? How much do you weight? ¿Cuánto pesas? How much do you weight? ¿Cuánto pesas? What color is it? ¿De qué color es? What color is it? ¿De qué color es? What color is it? ¿De qué color es? What is your zodiac sign? ¿Cuál es tu signo del zodíaco? What is your zodiac sign? ¿Cuál es tu signo del zodíaco? What is your zodiac sign? ¿Cuál es tu signo del zodíaco? How many people are there? ¿Cuánta gente hay? How many people are there? ¿Cuánta gente hay? How many people are there? ¿Cuánta gente hay? How many people are there? How far is it? ¿Qué distancia hay? How long does it take? ¿Cuánto se tarda? How long does it take? ¿Cuánto se tarda? How long does it take? ¿Cuánto se tarda? What is the movie about? ¿De qué trata la película? What is the movie about? ¿De qué trata la película? What is the movie about? ¿De qué trata la película? For how long? ¿Por cuánto tiempo? For how long? ¿Por cuánto tiempo? For how long? ¿Por cuánto tiempo? How much does it cost? ¿Cuánto cuesta? How much did you spend? ¿Cuánto gastaste? How much did you spend? ¿Cuánto gastaste? How does it work? ¿Cómo funciona? How does it work? ¿Cómo funciona? How does it work? ¿Cómo funciona? How is it broken? ¿Está roto? How is it broken? ¿Está roto? What is that? ¿Qué es eso? What is that? ¿Qué es eso? What is that? ¿Qué es eso? What is that like? ¿Cómo es eso? What time is it? ¿Qué hora es? What time is it? ¿Qué hora es? What time is it? ¿Qué hora es? How big is it? ¿De qué tamaño es? How big is it? ¿De qué tamaño es? How can I help you? ¿Cómo le puedo ayudar? How can I help you? ¿Cómo le puedo ayudar? How can I help you? ¿Cómo le puedo ayudar? How can I pay it? ¿Cómo puedo pagarlo? How can I pay it? ¿Cómo puedo pagarlo? How can I pay it? ¿Cómo puedo pagarlo? Can I pay by credit card? ¿Puedo pagar con tarjeta de crédito? Can I pay by credit card? ¿Puedo pagar con tarjeta de crédito? When will we arrive? ¿Cuándo llegaremos? When will we arrive? ¿Cuándo llegaremos? When will we arrive? ¿Cuándo llegaremos? Are you hungry? ¿Tienes hambre? Are you hungry? ¿Tienes hambre? Are you hungry? ¿Tienes hambre? ¿Estás enfadado? ¿Por qué estás enfadado? ¿Por qué estás enfadado? ¿Estás cansado? ¿Qué te gustaría comer? ¿Qué te gustaría comer? ¿What time do they open? ¿A qué hora abren? ¿What time do they open? ¿A qué hora cierran? ¿Cuándo terminaste? ¿Cuándo terminaste? ¿Cuándo terminaste? ¿Dónde lo conociste? ¿Dónde lo conociste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Qué planeas hacer este fin de semana? ¿Qué planeas hacer este fin de semana? ¿Cómo did you make it? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿De dónde? ¿Cuándoain vas? ¿Cuándo vas? quién vas? Where are you going? A dónde vas? Where are you going? A dónde vas? What do you like better? Qué te gusta más? What do you like better? Qué te gusta más? What do you like better? Qué te gusta más? Who are you calling? A quién llamas? Who said that? Quién dijo eso? Who said that? Quién dijo eso? Do you have a car? Tienes auto? Do you have any friends? Tienes amigos? Do you have any friends? Tienes amigos? What is your job like? Cómo es tu trabajo? What is your job like? Cómo es tu trabajo? What time is the meeting? A qué hora es la reunión? What time is the meeting? A qué hora es la reunión? Si te gusta nuestra metodología, más te gustará nuestro libro, Inglés Fluido, el cual está ayudando a muchísimas personas a dominar el inglés de una forma práctica típica y más fácil. Te invito a obtenerlo ahora. Te dejo el link en la descripción del video. No olvides dejarnos tu like, comentarnos qué te pareció este video. Activa la campana para que no te pierdas ni un solo de nuestro contenido. See you in the next class. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!